En el nombre del Padre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La luz en mis espejos mayores Hoy se refleja Sobre este lago Para representarle al mundo El principio de la creación de Dios El origen de la Fuente Suprema De donde todo una vez comenzó De donde Dios por primera vez Emanó su primer pensamiento Deseando ardientemente Desde lo más profundo De su corazón eterno Que pudieran existir Sus hijos Todas las criaturas Para reconocerlo Y amarlo Para adorarlo Y alabarlo Así como Él También Reconocería Amaría Y abrazaría A cada uno de sus hijos De aquí provienen Los espejos De la ciencia de mi paz Y a través de ellos Yo irradio para el mundo Y para todo el universo El atributo de mi paz Flameante llama De la esperanza De la Madre del Mundo Que penetra En todos los espacios Dimensiones y planos En donde mis espejos Trabajan Por la pacificación Y por la redención De las almas Las que algún día Deberán retornar A la Fuente de Dios Desde donde una vez Surgieron Desde donde una vez Las esencias Emanaron Para formar parte De esta trayectoria Del aprendizaje sideral Queridos hijos Que esta paz Que proviene De mis espejos Y de mi ciencia suprema Pueda llegar A abarcar Los espacios En donde existen Conflitos En el mundo Así Toda la vida Planetaria Será reparada Y esa vida Se rehabilitará Dentro y fuera De los seres Para que alcancen La dignidad De ser hijos De Dios Porque nadie En este mundo Ni en ningún lugar Del universo Más allá De su error O de las consecuencias Que haya vivido Pierde la dignidad De ser hijo De Dios Aquellos que hoy No son dignos Hijos de Dios Todavía Es porque están Lejos del amor Es porque están Lejos de la verdad Es porque se apartaron De la luz Por eso Como madre Del amanecer Y madre De la vida Como reina De los espejos Del cosmos Y de la ciencia Divina Hoy vengo A abrir Una vez más La puerta Hacia mi paz Hacia el universo Espiritual Para que las almas Y especialmente Los mundos Internos Recuperen La oportunidad De ser Dignos hijos De Dios De que sepan Que más allá De todo Y más allá De toda prueba Está Dios Contemplando A sus criaturas Contemplando A su creación Renovándose A través De la renovación De sus hijos Santificándose Santificándose A través De la santidad De sus hijos Y así La creación Se recrea Una y otra vez Así como Nace una nueva estrella O surge Un nuevo sol Así como Una nebulosa O una constelación Se renueva Así también Se renueva La vida De mis hijos Porque todo Es parte De un dinamismo Cósmico Y evolutivo Es parte Del misterio Espiritual De Dios Que surge Como impulso Desde la fuente Un impulso Continuo Permanente Y renovadora Que hace De todas Sus criaturas Participantes De la vida Mayor De la vida Divina Quiero que así Como mis espejos Hoy descienden Al mundo Los espejos De la ciencia De mi paz Así deseo Que sus aspiraciones Se eleven Y sobre todo Que sus corazones Se eleven Hacia el universo Para ingresar A través Del portal Hacia la fuente De la creación Del Padre Eterno En donde Los ángeles Y los arcángeles Y en donde Todas las jerarquías Trabajan Silenciosamente Por la evolución Del plan de amor Delante de esa fuente Contemplen Sus orígenes Delante de esa fuente Recuerden El origen De sus esencias De aquella Pequeña Partícula Del amor Cósmico De Dios Que fue depositada En cada Uno de mis hijos Esa partícula Esa partícula Esa partícula Nunca podrá Desaparecer Ni disolverse Más allá De mal Que exista En el mundo O de la oscuridad Que vivan Las almas La partícula La partícula La partícula crística Del amor Su madre Su madre celeste Tiene a sus hijos Debajo de su manto De su manto de luz Hoy Debajo de mi manto Estrellado Del universo Que los espejos De mi paz Reintegren Los atributos Que la humanidad Está perdiendo Para que las naciones Vivan en la paz Para que los pueblos Vivan en la paz Para que esta raza De la superficie Del planeta Pueda renacer Así como renace El amanecer Todos los días Trayendo la luz De la nueva aurora Abriendo la puerta De la redención Para las criaturas Y conciencias Renovando la vida De mis hijos Por dentro Y por fuera Para que vivan En la felicidad Y en la alegría De Dios Por sentirse amados Y contemplados Y contemplados Por el Padre Celestial Así como hoy Su Madre Celestial Los contempla Ante la luz De todos los espejos Ante la conciencia De todas las herramientas De la jerarquía espiritual Que están En constante Ofrenda Y sacrificio Por la retención Del planeta Y de esta raza Hoy les habla Su Madre Sideral La Madre de toda la creación Y de toda la vida La que gestó en su vientre Al Hijo de Dios El Mesías Vuestro Salvador Y Redentor Aquel que murió En la cruz Por ustedes Y derramó Su sangre Por ustedes Por su conversión Y salvación Para que tuvieran Vida en abundancia A través Del sagrado Árbol De la vida De Cristo Vuestro Señor Y Maestro El Rey Del Universo Que ande La presencia De esta ciencia Divina Que se muestra A sus mundos Internos Y a sus almas Que todos Puedan volver A comulgar Para que todos Puedan volver A renacer En Cristo Y por Cristo En el nombre De su amor Y de su misericordia Confiando Plenamente En la esperanza Venidera En la promesa Que llegará Y que se cumplirá En el momento Del retorno De Cristo Así También La luz De todos Los espejos Participarán De ese momento Cuando los cielos Se abran Y los espejos Se enciendan El Hijo De Dios Descenderá En gloria Junto A todo El Universo Que lo seguirá En procesión En júbilo Y así En nombre De toda la creación Y de la fuente Suprema El todo Lo renovará Dentro y fuera De los seres Y aquellos Que hayan confiado Hasta el final Se alegrarán Y recibirán Su bendición La bendición Del Hijo Supremo Y así Como el Sol De la vida De Cristo Nutre a todo El Universo Y a toda La vida Así Los espejos De la Madre De Dios Nutrirán Y renovarán Toda la vida Y toda La superficie Reconstruyendo Los pilares De los atributos De Dios Para esta humanidad Y reabriendo Los puentes De unión Entre el cielo Y la tierra Entre las almas Y Dios Así como Cristo lo hizo En lo alto Del Monte Calvario En este día Vengo a bendecir A uno de mis espejos De entre tantos espejos De mi corazón Inmaculado Vengo para bendecir A mi hija Lucía de Jesús Para que el esfuerzo Siempre sea la llave De la superación De la consagración Y de la unión Espiritual Con Cristo El Esposo Celestial Vengo para bendecir Los pasos De mi hija Lucía de Jesús Como vidente Y como instrumento De la jerarquía Espiritual Para que siga Siendo un instrumento Que otorgue Las gracias A las almas Sedientas De la luz De la jerarquía Sedientas Del amor De la jerarquía Sedientas Del abrazo De la jerarquía Para que muchos instrumentos Más Puedan estar Al servicio De Dios En este planeta Sin nada A cambio Solo con el fin De morir Para sí mismos Todos los días Un poco más Por eso bendigo La valentía De mi hija Lucía de Jesús Y que bajo La protección espiritual De mi esposo San José Puedas seguir Reflejando Y representando A la hermandad Celestial En este planeta Hasta que La última alma Atraviese El portal Al paraíso Es así Que envuelvo A mi hija Lucía de Jesús Bajo la luz Bajo la luz De mis espejos Y especialmente El gran espejo Del amor De mi corazón Del amor De la madre Que acoge Y que acepta Del amor De la madre Que renueva Y que cura Del amor De la madre Que sana Y que transfigura A las conciencias Del amor De la madre Y que anima A sus hijos A seguir los pasos De Cristo Hasta el fin Que las almas De este mundo Reciban la luz De mis espejos Para que la paz Sea una realidad En este planeta Especialmente Donde más se necesita En este momento Sigan orando Conmigo En fervor Y en devoción Para que esta luz De los espejos Penetre En lo más profundo De la conciencia De planetaria Del alma Del planeta Y de la humanidad Vamos a orar Delante De la madre De Dios La reina De los espejos Por tres veces La oración A la madre Universal Para que los atributos Se plasmen En la conciencia De nuestra humanidad De las naciones Y de los pueblos Y especialmente En los lugares Que más se necesitan Te alabamos Oh madre Universal Plena es Tu gracia La unidad Está en Ti Sagrada Energía Femenina Gestas en Ti La nueva Humanidad Oh Suprema Madre Universal Intercede Por nosotros Seres de la superficie De la tierra Para que podamos Consagrarnos Como dignos Hijos de Dios En la fe La luz La paz La protección La cura La unidad El amor El perdón La reconciliación La caridad La humildad La transmutación Y en la fraternidad Y en la fraternidad Ahora Y en el momento De nuestra total Y definitiva entrega Al Padre Creador Amén Te alabamos Oh madre Universal Plena es Tu gracia La unidad La unidad Está en Ti Sagrada Energía Femenina Gestas en Ti La nueva Humanidad Oh Suprema Madre Universal Intercede Por nosotros Seres de la superficie De la tierra Para que podamos Consagrarnos Como dignos Hijos de Dios En la fe La luz La paz La protección La cura La unidad El amor El perdón La reconciliación La caridad La humildad La transmutación Y en la fraternidad Ahora Y en el momento De nuestra total Y definitiva entrega Al Padre Creador Amén Tres Te alabamos Oh madre Universal Plena es Tu gracia La unidad Está en Ti Sagrada Energía Femenina Gestas en Ti La nueva Humanidad Oh Suprema Madre Universal Intercede Por nosotros Seres de la superficie De la tierra Para que podamos Consagrarnos Como dignos Hijos De Dios En la fe La luz La paz La protección La cura La unidad El amor El perdón La reconciliación La caridad La humildad La transmutación Y en la fraternidad Ahora Y en el momento De nuestra total Y definitiva entrega Al Padre Creador Amén Y así como el cielo Se abre En el interno De mis hijos Así se abren Siempre sus corazones Para los universos Para que esta comunión Perpetua Con la vida Del universo Y con la jerarquía Siempre esté presente Más allá Más allá De todas las consecuencias Y de todos los acontecimientos Yo les doy mi paz Y mi bendición Agradeciéndoles Por haber respondido Una vez más A mi llamado Los bendice La reina De los espejos Y de la vida En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vayan En mi paz Amén Amén Amén